¿Qué es la actividad destinada al público en general? Más allá de la palabra convocante, tiene un cupo máximo de 100 personas, puesto que este tipo de actividades, ese es el límite impuesto por el COE provincial, ya que están prohibidas las actividades masivas para toda la provincia, teniendo en cuenta todo este rebrote y demás, cuando más debemos tener cuidado. Si bien están distribuidas las personas a través de 25 o 30 personas por cada prueba, las pruebas son de 4, de 10 y de 21 kilómetros. Vamos a establecer algunas burbujas para cada uno de los participantes de esta prueba, para evitar justamente la aglomeración de las personas, y la alargada va siendo sectorizada, distanciada de entre 45 a 60 minutos de cada una de ellas, incluso las prevenciones también van a ser independientes. O sea, todo esto teniendo en cuenta, para evitar la aglomeración de personas, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad impuestos por el COE provincial, para el cuidado de todos los participantes de esta actividad deportiva. La maratón se hace el domingo 7, desde las 7.30 a la concentración, a horas 8 la primera alargada, a horas 9, perdón, la primera alargada que es de 21 kilómetros, la segunda de 4 kilómetros a horas 9, y 9.30 mujeres, 9.45 varones, la de 10 kilómetros, son los horarios establecidos. Es la segunda oportunidad, o la segunda edición de esta maratón, llamada Ni Una Menos, nosotros desde el área de la dirección y de la coordinación de la mujer, tuvimos trabajando ya en la primera edición con Alberto, así que bueno, esta edición para nosotros también es muy importante, y vamos a comenzar justo con la maratón, el día 7, un día antes, al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, es una actividad diversa, inclusiva, y desde el área de la dirección y la coordinación de la mujer vamos a estar participando en esta actividad, mediante la promoción de los derechos, vamos a estar repartiendo volantes con recomendaciones para hacer denuncias, información de cuáles son los derechos, bueno, creemos que una de las barreras por ahí para el ejercicio, digamos, de los derechos es la falta de conocimiento, ¿no? Así que es importante que las mujeres, las personas de género disidente, conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son los dispositivos, los números importantes, y bueno, vamos a estar ahí participando y colaborando con el señor Cachambe ese día.